mariana pajón londoño es una ciclista colombiana nacida en medellín el 10 de octubre del año 91 es la número uno en el escalafón mundial de la usi mariana pajón es una de las esperanzas de medalla de oro para colombia en río 2016 cuando a qué hora y en qué fecha compite la colombiana aquí te vamos a contar las pruebas de bmx empezarán en el final de los olímpicos en el caso de mariana pajón sus competencias inician el miércoles 17 de agosto a las 11 y 30 de la mañana o sea el día de hoy es la prueba de siembra sin embargo no es la única si mariana clasifica dos días después el 19 de agosto bajo competiría en dos ocasiones más a las 11 30 de la mañana correría en semifinales y a la una de la tarde lo haría en las finales mariana fue el oro que estremeció a colombia en el año 2012 hace cuatro años en londres 2012 colombia ganó una medalla de oro de la ciclista mariana pajón 3 de plata y 4 de bronce con lo que se colocó en el 38º país medallero y tercero de américa latina después de cuba indiscutiblemente queremos superar lo realizado en londres en cantidad y en calidad de las medallas con 2 de oro como mínimo tenemos muy buenos deportistas dijo solano además de pajón que regresa a los olímpicos con posibilidades de volver a ganar la medalla de oro colombia tiene otras buenas opciones y de hecho ya las ganó tenemos las opciones de oro con la campeona mundial de salto triple catering y barwin que ganó hace poco su medalla de oro en río 2016 tenemos el pesista oscar figueroa que también ganó su oro aquí en los olímpicos de río 2016 colombia suma en la historia de los juegos olímpicos dos medallas de oro seis de plata seis de bronce si se cumplen los pronósticos de sus directivos lograrán río la mejor actuación de su historia recuerda que si te gustó esta información este vídeo te puedes suscribir a nuestro canal de curiosidades y noticias podremos vernos en otra ocasión si quieres puedes comentarnos aquí abajo en el vídeo y suscribirte y darle el me gusta nos vemos en otra ocasión